Arrancamos el sartén a son número 13.400... ¡Ocho! ¡Ocho! Chicos, arrancamos con algo que yo anticipé la semana anterior en un informe especial que habíamos hecho de Maradona. Apareció el décimo hijo de Diego Armando Maradona. ¿Qué pasó? Chicos, bueno, le hicieron un reportaje en la revista pronto al abogado de Diego Armando Maradona, el señor Matías Morla, que es su representante legal. Todo, acá está. Acá tenemos la nota del señor Morla, Matías Morla, a quien le mandamos un cariño, un saludo muy especial. Bueno, y a él le preguntan, le hacen referencia a que Luis Ventura anunció, un colega, anunció que tenía otro hijo más en La Plata. Yo te cuento que este hijo, nosotros habíamos hecho, habíamos contado la información hace, en el 2016, habíamos contado y habíamos hecho una parodia con nuestro compañero Fede Romairón, que se había puesto una peluca, porque el chico era muy parecido. Aparecía la imagen del chico con todos los pelos rulientos. Hoy es tapa del diario Crónica, creo también. ¿Y qué dijo Matías Morla de este chico que ahí lo estamos viendo? Dice, Diego, quiere que se sepa... ¿Esta es una foto actual del chico, no? Sí, más o menos actual, sí, porque el chico ya tiene esa edad. Diego quiere que se sepan las cosas por él y me pidió que sea yo el que las cuente para que la gente no se entere a través de la serie que están produciendo. Yo creo que es Amazon, están haciendo la biografía. Bueno, entonces, él lo está contando, dice que Luis Ventura ya lo sabía, nosotros lo anticipamos en el 2016, habíamos hablado de este chico que se llama Santiago Lara, 18 años, nacido en La Plata, ya se había presentado en el 2016, que lo habíamos contado acá, la madre del chico había muerto en el 2005. Así que tenemos ya, hasta el momento tenemos a Hanna, a Dalma, a Yanina, a Diego Junior, a Hanna, a Dieguito Fernando, los cubanos, Joana, Lu, Jabielito, Harold, que lo conté el otro día y ahora se suma Santiago. Bueno, haciendo una referencia, hablando con la posición, le dije, ¿por qué no ponemos una imagen simpática que había posteado, que había postado en las redes, Yanina Maradona? Iba en su auto y de repente ve que el auto de adelante tenía, ¿viste la imagen del papá, mamá, nene, nena? Tiene tres nenitos. Lo habitual que es dos, tres nenitos. Bueno, miren la imagen que posteó Yanina Maradona hace unas semanas atrás cuando vio un auto que llevaba una figura familiar con 20.000 hijos. Ahí la tenemos, ahí la teníamos. Pensé que mi viejo era el único, pero no. ¿Ves? Ahí está. Mamá, papá y como 30 pibitos. Bueno, le deseamos lo mejor. Ahí había siete. Ojalá que este chico sea reconocido. Él se llama Santiago Lara. Bueno, te mandamos un beso grande.